¡No! ¡Jamás! ¡Jamás, cebrita! ¡Jamás! Las cebras, no tengan miedo. Las cebritas, dijo, no, mi colita. No, sí, no pasa nada, cebras. No, 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 no. Vamos a agarrar rápidamente lo que es. Vamos a cortar la parte del tallito. Y vamos a cortar en... ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Embro, no! Aquí me acompañan. Este es el aceite. ¿Ya? Sí, muy bien. La olla, ¿sabes qué? Ya tenemos nosotros la olla previamente caliente. Así trabajan las cebritas, ¿no? Yo también voy a hablar idiomas, cebra. Ya me han dado micrófono para que... ¿Echamos el ají amarillo acá? ¿Ya? No, no la leche, pero lo vamos a hacer nosotros con leche. Al finalizar, ahorita no. Cuando ya tenemos lista la cocción de lo que son las habas, ahí solamente vamos a agregar media taza de leche. Miren, aquí está nuestra preparación. Le vamos a agregar un poco de leche. Como dijimos, media taza. ¿Es solo leche? Solamente leche. Esto es guacataya. Hace rato hubo un error de mi parte. Y dije, ¿algo te acuerdas o no? No voy a quemarte, amigo. No, no, yo lo voy a decir. Yo lo voy a decir. No, hierbabuena, dije. Pero es guacataya. Mil disculpas. Guacataya, muy bien. Aclarando, aclarando bien las cosas, entonces. Vamos. Ya lo tenemos acá listo. Ay, los choclos. La cantidad que quiera le puedo poner. Aquí ya la preparación, ya le puse el queso. Ay, qué rico. O sea... Este es el corte del queso, mire. Que son unos cuadrados, no muy, no muy, ni grandes ni pequeños, unos medianos. Pero aquí ya lo puse, mira, miren lo que cae. Ya. De la olla quiero probar ya. Yo le veo la cara a Alexander y no puede, no puede con su ser, no puede con sus canas de comer. Ya. Vamos, muy bien. Ahora sí. Aquí lo tenemos ya. Ya. Vamos a adornar unas hojas de guacataya. Ya. Y... ¿Qué te parece, Mel? ¡Eso! Vamos, y aquí está. ¡El aplauso! ¡El que es un hacha, señores! ¡El que es un hacha desde la ciudad de La Paz!